El 22 de abril de 1988, María Luisa Seco murió en Madrid, luego de varios años batallando contra el cáncer. Tenía en ese momento 39 años. En este vídeo repasaremos la exitosa carrera de la presentadora que conquistó al público infantil y fue amiga de los niños durante casi 20 años. También le dedicaremos un momento a su vida personal y cómo se produjo el triste final. María Luisa Seco Lumbreras nació en Madrid el 1 de junio de 1948. Su afición por trabajar con los niños quedó manifestada tan pronto como terminó su educación secundaria. Estudió magisterio y ejerció esa profesión durante un año. Además, se formó en psicología infantil y locución. Tras desempeñar funciones en Iberia durante algún tiempo, finalmente aterrizó en televisión española en 1966 a los 18 años. Sus primeras experiencias en la pantalla chica no estuvieron destinadas al público menudo. Debutó en el programa Buenas Noticias, acompañando a Alfredo Amestoy. Ese mismo año se integró al elenco del ciclo Escala en Hi-Fi, un espacio musical que llevaba en antena desde 1961 y que culminó en 1967. Precisamente a mediados de este último año, María Luisa comenzó a codearse con parte del público que la consagró como presentadora. Fue con los programas Biblioteca Juvenil y ya en 1968 con Discoteca Joven. Los denominados programas contenedores, es decir, aquellos que servían de hilo conductor para la difusión de varios espacios, eran moneda corriente en la televisión de esos años. Los productos destinados al público infantil no escapaban a la regla y en varios de ellos apareció María Luisa. El primero fue Antena Juvenil, en el que estuvo durante dos temporadas, partiendo desde 1968. De allí pasó a Con Vosotros, donde permaneció entre 1970 y 1974. Por este programa recibió el premio TP de Oro, otorgado por la revista Teleprograma, en este caso a la mejor conductora del año 1973. Para 1974, las autoridades de TVE le confiaron el segmento infantil Zooloco, que formaba parte del programa de variedades Todo es posible en domingo. Aunque el ciclo no continuó al año siguiente, la creciente popularidad de María Luisa le aseguró un lugar en la nueva apuesta infanto-juvenil de la cadena pública. Un globo, dos globos, tres globos. El título pretendía diferenciar los distintos públicos a los que apuntaba cada segmento. Un globo estaba destinado a los preescolares, dos globos a los niños y tres globos a los preadolescentes. Este ciclo le reportó su segundo premio TP de Oro, como mejor conductora del año 1975. Como parte de un globo, dos globos, tres globos, en 1977 comenzó a emitirse el monstruo de Sánchez Tain, donde María Luisa encarnaba a Amanda, la secretaria del profesor Sánchez Tain. En realidad, ella fue la encargada de llevar adelante los diferentes concursos que incluía el programa. Pese a la buena repercusión que lograba, salió de antena a fines de octubre de 1978. Sucedió lo mismo con su contenedor al año siguiente. A partir de 1979, más precisamente desde el 24 de mayo y en formato semanal, integró el elenco de La Mansión de los Plaf, un programa de ficción y didáctico dirigido a los más pequeños. Su papel era el de un cartero que leía las misivas enviadas por los telespectadores. El ciclo se despidió en 1981 y ese año se la pudo ver en una de las emisiones de La Cometa Blanca, programa infantil que tenía un presentador diferente cada semana. También fue figura recurrente en las cabalgatas de los Reyes Magos. Luego de un tiempo alejada de las cámaras por problemas oculares, la última incursión de María Luisa Seco en televisión fue con un microprograma que llevaba como título el saludo que la conductora había convertido en uno de sus sellos. Hola chicos, diariamente entre 1984 y 1987 abrió la programación infantil, interactuando con pequeños e invitados especiales en el plató. María Luisa Seco más allá de la televisión. Aunque en la pantalla chica desarrolló la mayor parte de su carrera, María Luisa Seco también incursionó en radio y cine. En este último caso participó con un papel secundario en la película No Somos de Piedra, que se estrenó en 1968. Pero eso no es todo. También escribió varios libros, Juan II en 1973, Cantidubi en 1983 y tres historias de Don Blanquisucio en 1979, 1981 y 1988. Además, prestó su imagen para la colección Biblioteca Infantil TVE Marple. Fue narradora de cuentos infantiles editados en discos de vinilo y en ese mismo formato apareció cantando canciones de los programas en los que participaba. Párrafo aparte, merece la vida amorosa de la conductora, que supo llenar páginas de la prensa rosa durante muchos años. Se casó el 6 de septiembre de 1969 con el locutor José Domingo Castaño, matrimonio que tuvo idas y venidas debido a la diferencia de intereses entre ambos. Terminaron separándose antes de que se cumplieran los 10 años de su pasaje por el altar, pero la nulidad se hizo efectiva recién en 1981. Desde ese momento a María Luisa se le adjudicaron varios romances, hasta que su situación sentimental volvió a estabilizarse. Fue en 1985 cuando formó pareja con Luc Timmermans, un ilustrador holandés que aportó dibujos para algunos de sus libros y la acompañó hasta que se produjo su fallecimiento. El triste final. Durante la investigación que llevamos adelante para la realización de esta biografía de María Luisa Seco, nos topamos con versiones encontradas sobre sus últimos días. Sí está claro que el cáncer llevaba presente en su vida por mucho tiempo. Sin ir muy lejos, un año y medio antes de morir, se había sometido a una mastectomía. El cáncer también comenzó a afectar su estructura ósea. En algunas publicaciones se establece que ella tenía plena conciencia de lo que estaba atravesando, mientras que en otras se menciona que optaron por no decirle la verdad y que creía que se trataba de reuma. Pese a que estaba recibiendo el tratamiento correspondiente, el deterioro físico era evidente. El 22 de abril de 1988, mientras estaba internada en la clínica de la Concepción de Madrid, falleció a causa de un edema pulmonar. Al funeral, que se llevó a cabo en la iglesia del Espíritu Santo, asistieron su madre María Lumbreras, que en ese entonces tenía 82 años. Su hermana, Sor Ascensión, que viajó especialmente desde Chile, donde se desempeñaba como misionera salesiana. Su última pareja, Luc e Inma, la viuda del hermano de María Luisa, que había muerto el año anterior. Como no podía ser de otra manera, también concurrieron muchos de sus compañeros de televisión española. Sus restos descansan en la tumba familiar, que está ubicada en el cementerio Carabanchel Bajo de la capital española.